Allá no cuendo era, ya no me entristece en los recuerdos Cuando te volveré a ver Con ese mismo semblante en los pueblos y veredas Como cuando yo me crié Allá no cuendo era, ya no me entristece en los recuerdos Cuando te volveré a ver Con ese mismo semblante en los pueblos y veredas Como cuando yo me crié Amarraba mi caballo, lo pegaba de un laurel Se enredaba la crin y el chico aco también Pa' que sacara la penca cuando lo fuera a correr Y en el soguero pegaba un rejo de veintitrés Eran veintitrés brazadas que yo mismo lo piqué Para amarrar el cachilapo que a mechudo se le fue Música La llanura se engalana en tiempo de abril y mayo Cuando comienza a llover Coge en agua los esteros y el caño de la porfía de banda Banda se ve La llanura se engalana en tiempo de abril y mayo Cuando comienza a llover Coge en agua los esteros y el caño de la porfía de banda Banda se ve La llanura fue mi escuela la que me enseñó a leer Un golpe de pajarillo de Merecurio de seis Oyéndole la bandola a Pedro Flores el rey Las olas del río Cusiana me llevan en su baidén A ver mis viejos queridos y mis hermanos también A ese lindo Chavinave, tierra que me vio crecer Música